Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro de las salas de cine, siendo que llegó la película titulada Noche sin Paz para contarnos la historia de Santa Claus, el cual tendrá que enfrentarse a varios hombres que han secuestrado una familia dentro de su propia casa. Por lo cual luego de haber visto esta película de menos de dos horas de duración, aquí te lloré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Santa logra vencer a todos los villanos gracias a la magia de la Navidad. Sus reinos llegan con un mensaje de la señora Claus dando a entender que aún puede mejorar su relación. Entonces Santa se despide de Trudy y su familia para seguir repartiendo regalos. Y con todos creyendo ahora sí en la Navidad se termina esta película titulada Noche sin Paz. Pero tenemos una escena post créditos, donde se puede ver a Gertrudo haciendo una transmisión en vivo comentando que Santa Claus es real. Y ahora sí con esta secuencia se termina esta cinta. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasó al final de esta película y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar hay que hablar de que en esta película Santa Claus existe de verdad, ya que todas las Navidades reparte regalos solo que ahora después de mucho tiempo piensa retirarse, ya que el mundo ha cambiado bastante y ya casi nadie cree en él. Cuando Santa Claus decide enfrentarse a todos los hombres que secuestraron a la familia millonaria, entiende que para algunas personas él sigue siendo valioso. Sobre todo por las palabras de Trudy, la niña que siempre creyó en él a pesar de que nunca le vio llegar por la chimenea. Y justamente esta magia de creer le devuelve la vida a Santa, el cual ya había muerto luego de recibir varios disparos en el cuerpo. Es decir que mientras haya personas que crean en él, él siempre seguirá con vida regresando por el espíritu navideño. Ahora bien, toda esta familia que realmente se trataba mal ya que solo buscaban el dinero, estarían aprendiendo que la magia sí existe y que deberían enfocarse en otras cosas aparte del dinero, ya que después de todo los billetes se imprimen todos los días, pero la familia es algo que no muchos tienen ya que aprender a valorarlas. Por otra parte, Santa seguramente está intentando reavivar la magia con la señora Claus, y a pesar de que no la vemos en pantalla, entendemos que ella sí piensa en él al enviarle su martillo, puesto que al no reportarse supo que algo andaba mal. Pero claro, los renos se demoraron bastante en llegar a este lugar, así que se podría decir que dentro de todo lo malo que fue este secuestro, sucedieron buenas cosas para esta familia y sobre todo para Santa Claus, el cual recuperó la esencia que ella estaba perdiendo. Y ojo que en el pasado, él era una persona realmente violenta y hasta malvada, pero al parecer tuvo una especie de redención al convertirse en una de las personas que lleva alegría a todo el mundo. Como dato adicional, esta película a pesar de tener muchas escenas de acción, deja un gran mensaje sobre la importancia de la Navidad en la actualidad. En lo personal sí me gustó bastante esta cinta de Noche sin Paz, esperaba ver varias secuencias de acción y ciertamente nos dan eso, solo que me hubiera gustado ver algo más de gore, pero igual está bastante genial, y sobre todo me gustó bastante el mensaje que nos dejan. Es por todo eso que yo le doy un 8.3 sobre 10, deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Noche sin Paz, estoy ansioso para leer tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.